No más la pared divide para gozar del amor Si esa pared se cayera, que feliz sería yo Por dentro tú estás queriendo y yo sin poder entrar Para que no duermas sola y poderte cubicar Para que no duermas sola y poderte cubicar Cuando fui a pedir tu mano, me dicen que vas a hacer Con ese sueldo que gana, no la puedes mantener Ay chaparrita del alma, siento ganas de llorar No más porque soy muy pobre, no me quieren aceptar No más porque soy muy pobre, no me quieren aceptar Desde lejos te diviso, porque no puedo llegar Son tus padres tan ingratos, no lo dejan platicar No más la pared divide, que es la que me hace penar Por la buena o por la mala, lo tenemos que casar Por la buena o por la mala, lo tenemos que casar Corre pequeña que yo ando amargamente Iba pidiendo claridad en puerta en puerta No le creía que en el sitio de su casa Que estaba el cuerpo de tu mamacita muerta Ay le decía por favor prestenme ayuda Quiero a mi madre darle tantas de postura Mientras algunos le brindaban un centavo Mientras algunos le brindaban un centavo Otros ingratos se reían de su amargura Podre pequeña que quería para su madre Vino a mi madre Vino a Tahuel para llevarla hasta su posa Por no creer ni la carroza ni corona Tu vocales de postura Tu vocales de postura de limosal Pobre pequeña que triste es el pobre hermano ¿Verdad? Muy triste, muy triste ¡Verdad! 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 ¿Qué voy a hacer en este mundo? Le decía ¿Qué voy a hacer en este mundo? Me iré contigo pero no puede llevarme Música Pobre pequeña que quería para su madre Música Vino a Tahuel para llevarla hasta su posa Música Por no tener ni la carroza ni corona Tuvo que darles de postura de limosal Tuvo que darles de postura de limosal Música A bailar, a bailar Vamos a noviar un ratito Música Estaba yo noviando en ese parque aquel Era un diablo lindo que lo fui a conocer De pronto un policía me comenzó a correr Me dijo que faltaba al orden y a la ley Música La sigo noche y día Puedo salir con la rosa o la charita No hay ley que me prohíba No viar en lo escurito Música Después de mi discurso, tal luego al riñón Música El poli me decía El poli me decía No tiene usted razón Música Al hacer lo que hacían Bastaba la moral Que violaba las leyes del código penal Música Allá en mi rancho no existen policías Música Y me gusta una vieja Nacimos noche y día Música Puedo salir con la rosa o la charita No hay ley que me prohíba No viar en lo escurito Música Música Por la rosa o la charita Al pueblo fui a parar Música Durante una semana Me dieron agua y pan Música Y para despedirme Le tuve que barrer Durante siete meses El patio y el reten Música Música Allá en mi rancho no existen policías Y me gusta una lola La sigo noche y día Música Puedo salir con la rosa o la charita No hay ley que me prohíba No viar en lo escurito Música 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 Por ella todo, amigos míos Cuanto me duele Su vida hizo Música Música Se fue con otro Y está sufriendo La pena negra Mi corazón Música Mi pobre alma Aún le grita No seas ingrata Regresa Regresa a mi Pero no escuché La voz de un pobre Y yo la adoro Por una de sí Música Música Entre las copas Y yo la muerte Que con mi vida Quiere acabar Música Y si yo muero Será mi suerte Pero por ella Vuelvo a brindar Música No tomes tanto, Roberto Porque tomas, hombre No tomes por esa condenada, hombre No tomes, compadre Si no, te acuerdas de ella Música Música Maldito vicio Me está matando Todo por culpa De esa mujer Ella es la causa De mi desgracia Por ella es todo Mi parecer Música Música Entre las copas Y yo la muerte Que con mi vida Quiere acabar Música Y si yo muero Será mi suerte Pero por ella Vuelvo a brindar Música 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 Cuando salí de mi tierra Calle al corazón contento Cuando salí de mi tierra Calle al corazón contento Y luego en un telegrama Me han dado su al sufrimiento Y luego en un telegrama Me han dado su al sufrimiento Música Corazón no te acobarde Corazón piensa en vivir Corazón en esta vida Corazón hay que reír Corazón no te acobarde Corazón piensa en vivir Corazón que en esta vida Corazón hay que reír Música 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 Corazón que en esta mierda, corazón hay que reír Corazón no te acobardes, corazón piensa en vivir Corazón que en esta mierda, corazón hay que reír Corazón no te acobardes, corazón piensa en vivir Corazón que en esta mierda, corazón hay que reír Corazón no te acobardes, corazón piensa en vivir Corazón que en esta mierda, corazón hay que reír Corazón no te acobardes, corazón piensa en vivir Corazón que en esta vida, corazón hay que reír Corazón no sea cobarde, corazón piensa en vivir Corazón que en esta vida, corazón hay que reír El tesoro de tus ojos, el tesoro de tus ojos y tu boquita de coral Y mi tera de techo pelo, y mi tera de techo pelo, llena de tonce de amar El tesoro de tus ojos, el tesoro de tus ojos y tu boquita de coral Y mi tera de techo pelo, y mi tera de techo pelo, llena de tonce de amar Ay que linda eres, ay que linda flor, que nace en la tierra Lo mismo que soy, ay que linda eres Ay que linda flor, que andas en la tierra Lo mismo que soy Lo mismo que tú me dices, lo mismo que tú me dices Lo vuelvo dentro de mí Como si fuera una tumba, como si fuera una tumba Ya jamás podrás salir Lo mismo que tú me dices, lo mismo que tú me dices Lo vuelvo dentro de mí Como si fuera una tumba, como si fuera una tumba Ya jamás podrás salir Ay que linda eres, ay que linda flor Que nace en la tierra, lo mismo que el sol Ay que linda eres, ay que linda flor Que nace en la tierra, lo mismo que el sol Ay que linda eres, ay que linda flor Que nace en la tierra, lo mismo que el sol Ay que linda eres, ay que linda flor Que nace en la tierra, lo mismo que el sol ¡Ay qué linda es! ¡Ay qué linda flor! Loco, loco, loco corazón, estoy sufriendo por ella Cuídate mi loco corazón, que ya no vale la pena Loco, loco, loco corazón, estoy sufriendo por ella Cuídate mi loco corazón, que ya no vale la pena Porque sufre un corazón, porque el amor que se aleja Y yo te digo que no se que, que no viene el que no quiere Loco, loco está mi corazón, loco, loco estoy por este amor Loco, loco está mi corazón, loco, loco estoy por este amor Loco, loco, loco corazón, estoy sufriendo por ella Cuídate mi loco corazón, que ya no vale la pena Loco, loco, loco corazón, estoy sufriendo por ella Cuídate mi loco corazón, que ya no vale la pena Qué malas son las mujeres, que hacen sufrir por amor Y yo te digo que te alejes, porque no tienes corazón Loco, loco está mi corazón, loco, loco estoy por este amor Loco, 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 loco, loco estoy por este amor Lo, loco, loco, loco estoy por este amor Loco, loco, loco está mi corazón Loco, loco estoy por este amor Loco, loco está mi corazón Al llegar a Nueva York Comence a tocar trabajo Al llegar a Nueva York Comence a tocar trabajo Andaba con mi mujer Por arriba y por abajo Andaba con mi mujer Por arriba y por abajo Ella por arriba Yo por abajo Ella por arriba Ella por abajo Yo por arriba Nueva York se mueve por arriba Nueva York se mueve por abajo Mi mujer se mueve por debajo Nueva York se mueve por arriba Nueva York se mueve Mi mujer se mueve Mi mujer se mueve, Nueva York se mueve Nueva York se mueve, mi mujer se mueve, así Ahí llega la Pensilvania, al metro cuarenta y dos Ahí llega la Pensilvania, al metro cuarenta y dos Ahí me dijo mi negra, pues aquí me quedo yo Ahí me dijo mi negra, pues aquí me quedo yo Ella por arriba, yo por abajo Ella por abajo, yo por arriba Ella por arriba, yo por abajo Ella por abajo, yo por arriba Nueva York se mueve por arriba Nueva York se mueve por abajo Mi mujer se mueve por debajo Nueva York se mueve por arriba Nueva York se mueve, mi mujer se mueve Nueva York se mueve De Monterrey a Linares salieron una mañana Un grupo de federales en busca de hierro amada Que se hallaba entre las sierras También el que la sembraba Cuando llegaron al punto del rancho y la madriguera Le preguntan a un viejito Donde se encuentra barrera que lo venimos buscando Que nos entregue la hierba El viejito le contesta No se de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno Que nacido en la cestada Barrera se encuentra rival Que ni con perro lo baja Así es pues Ni con perro lo baja la bandera Pobre hombre, qué malo, qué malo Se escuchaban los maullidos De toda fiera salvaje Entretener dice a todos Lo más tareal que se raje He de llevarme a barrera No me importa lo que pase Allá por la madrugada Cuando el sueño los venció Se quedaron ya dormidos Barrera los atacó Matando a uno por uno Y con hierba los tapón Murieron los federales Por las manos de esa fiera Allá entre los macorrares Donde se encuentra barrera Y todavía sigue siendo Valiente león de la sierra Valiente león de la sierra Al pie de este hermoso ensino Al pie de este hermoso ensino Me enseñaste a querer Y de pronto me olvidaste Por otro nuevo querer Al pasar por el sentido Al pasar por el sentido Me dan ganas de llorar Por lo que hiciste por mi voz Porque me ha apagado Porque me ha apagado mal Espero que te castiguen Y sufras igual que yo Al pie de este hermoso ensino Al pie de este hermoso ensino Al pie de este hermoso ensino No quiero ver que mañana Tú me vengas a rogar Entonces será muy tarde Para volvernos a amar Espero que te castiguen Espero que te castiguen Y sufras igual que yo Al pie de este hermoso ensino Y así eres hermoso ensino Y así eres hermoso ensino Y lloré por tu nuevo amor Que te castiguen Y así eres hermoso ensino 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 Ven, acaba de matarme, ya termina tu obra de arte Ven, dame la perracia, yo no he podido olvidarte Y la vida sin tu amor se me ha hecho insoportable Miro tu fotografía, me hunde la melancolía Mi amor no dejo de extrañarte Sabes, no aprendí como vivir sin ti Cada día que pasa, muero un poco Y es que con tu adiós, toda ilusión perdí Porque para mí, tú lo eras todo Ya nada ha quedado de que antes fui Desde que me dejaste solo Sabes, no aprendí como vivir sin ti Cada día que pasa, muero un poco Y es que con tu adiós, toda ilusión perdí Porque para mí, tú lo eras todo Ya nada ha quedado de que antes fui Desde que me dejaste solo Y es que con tu adiós, toda ilusión perdí Y es que con tu adiós, toda ilusión perdí Y es que con tu adiós, toda ilusión perdí